Nos acompaña Ivana Papayani, yo quiero aclarar algo, es la gerenta general, pero está a cargo de la presidencia del Instituto Provincial de la Vivienda ya hace varios meses. Así que, bueno, Ivana, gracias por venir, muy amable. A vos por la invitación, muchas gracias. Bueno, yo decía que es un tema clave, ¿no? En la demanda social, el techo propio, la gente que con esta inflación tiene que pagar un alquiler que se le hace cada vez más cuesta arriba, que se lo va comiendo casi todo el salario, tener que pagar un lugar para vivir. Y bueno, me imagino, ustedes el trabajo desde el área de vivienda a tener que dar respuesta a tanta demanda, en una demanda que ya nos ha contado en alguna otra visita lo que son los listados de los aspirantes a poder tener su casa en la provincia, que son enormes, ¿no? Bueno, ¿cómo vienen trabajando desde el Instituto? Vemos que ya se vuelve a ser habitual después de una etapa complicada que vivió la provincia, las entregas de vivienda, los actos, el gobernador entregando las llaves, eso es algo que hay como una bicicleta que ya empezó a funcionar y que lo estamos viendo en las distintas localidades de la provincia, ¿no? Sí, como vos bien decís, no solamente activar este tema de la presencia del gobernador en nuestros actos de entrega, sino también en la dinámica del fortalecimiento de nuestros equipos de trabajo después de una pandemia donde hemos podido, con financiamiento nacional, también poder poner licitaciones y ya obras en ejecución con acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero ustedes saben que nosotros hemos sostenido todo lo que conlleva la materia habitacional de la obra pública en toda la provincia con recursos propios, que no fue tarea fácil en el ordenamiento que el arquitecto Carlos Simionati, conduciendo el instituto, conmigo en la gerencia, lo hemos hecho en conjunto con un gran equipo de trabajo, así que en las órdenes que el gobernador nos ha encomendado hemos estado con presencia territorial y para nosotros es un gran orgullo entregar una vivienda en Carreleufú, en Corcovado o en Buen Pasto, la próxima que vamos a entregar en Paso del Sapo, por ejemplo, como así también en las grandes localidades, reciente he escuchado hablar del censo de población que hoy se ha desarrollado en toda la República Argentina, que nos va a permitir conocer realmente cuántos somos y las demandas habitacionales, de acuerdo a las variables demográficas básicas que se han indagado en este censo. Nosotros tenemos una provincia que no solamente crece por el tema de su tasa de crecimiento vegetativo, sino que también es muy rica en cuanto a los movimientos migracionales y eso también conlleva a este esfuerzo que sin lugar a dudas lleva el Estado provincial en poder dar respuesta. Sí, claro, corremos atrás de la demanda habitacional, pero nuestra gestión, enmarcada por la anuencia de nuestro señor gobernador, siempre está dando respuesta con el respaldo económico garantizado. Es decir, no hemos puesto más obras de las que no podemos financiar. ¿Cómo es el financiamiento del IPB? Uno dice recursos propios, uno piensa hasta el recupero de las cuotas de la gente que tiene su vivienda, pero después el presupuesto que hay fondos nacionales... Y los fondos que el Ministerio de Economía también en las partidas presupuestarias nos asigna para poder construir vivienda. Nosotros hemos puesto en valor y con mucho énfasis el tema de garantizar el recupero de las viviendas para que se sigan haciendo más viviendas aún. Habíamos encontrado muchos barrios sin estar puestos al cobro y también haciendo un análisis social y económico en la previa de la entrega de los barrios donde en un sistema de financiación francés no podíamos dar cuenta realmente de poder garantizar en el transcurso de los 20 años con los procesos de inflación que sufre nuestro país en poder decir que esas mismas viviendas iban a poder ser las garantías del recupero de las mismas, de poner más viviendas en ejecución. Por eso, si bien cobramos en valor UVI de una unidad de vivienda llamada así, es de la misma manera que se nos financia a nosotros las viviendas cuando las ponemos en construcción. El Ministerio de Desarrollo Territorial de Nación también nos garantiza de esta manera el financiamiento para que en el transcurso de la ejecución de las viviendas no se desajusten los valores de los contratos que nosotros celebramos. Y aquí sí me quiero detener a la importancia de tener una planificación en territorio ordenada, ya que si bien Casa Propia, que es hoy el programa de financiamiento de Nación, garantiza la ejecución de viviendas en todo el territorio nacional, los gobiernos provinciales nos debemos a la ejecución de la infraestructura. Es decir, para poder poner un barrio en ejecución no solo hacemos la vivienda en sí misma, sino nosotros hacemos desde la apertura de calles, el tendido eléctrico, el tendido de red de aguas, cloacas y el gas también. Claro, y hay el trabajo con los intendentes porque en algunos municipios no es sencillo conseguir lugares para lotear, digamos. Por supuesto, como así también estamos trabajando con entidades intermedias que los intendentes han cedido las tierras para poder también dar respuesta en forma más equitativa. Ustedes saben que nosotros estamos terminando de entregar un conjunto habitacional en kilómetro 2 en Comodoro Rivadavia, donde más de 600 vecinos recibieron viviendas conveniadas con entidades intermedias. Pero para nosotros es muy importante sanear la demanda libre, por eso el gobernador nos encargó de... ¿Cómo se distribuye eso? Un cupo para, por ejemplo, los gremios, para poner un nombre, usted dice entidades intermedias, uno me imagino un sindicato, y por el otro, el libre, como dice usted. ¿Hay un porcentaje? No, la verdad que es de acuerdo a la disponibilidad de tierras que nosotros tenemos, pero por eso te digo que nuestra gestión ha puesto en valor el hecho de poder dar respuesta a la demanda libre, porque ha llegado a veces a haber más respuesta a las entidades intermedias que a las tierras fiscales que son seguidas por las municipalidades para poder poner en ejecución vivienda. Hoy podemos decir que estamos garantizando en un 50 y un 50%. Está en mitad, bien. Entonces, uno dice hay recursos provinciales y hay recursos nacionales. ¿Cuántas viviendas hace Nación y cuántas hace la provincia? Y en este momento estamos promediando un 60, un 40. Hemos tenido realmente en dos años anteriores y los otros cuatro años también que estábamos por encima del 80% de las viviendas en ejecución netamente con recursos provinciales. Piensen ustedes que tuvimos, entre el transcurso del 2015, el periodo del 2019 solamente financiadas por el Gobierno Nacional, 34 viviendas en Comodoro Rivadavia sujetas a una emergencia alubinal. Eso es lo único que recibió Chubut en la gestión anterior. O sea que ahí llegó a ser el 80% de las casas las hacía la provincia, ahora son en 60. Ahora sí, desde ya estamos con el reconstruir, garantizando la finalidad de entrega de todo el kilómetro 12, más 198 viviendas distribuidas en todo el territorio provincial. Como así también hemos podido sacar por casa propia licitaciones y por casa activa al adulto mayor, un complejo que el 6 de junio se va a abrir, la licitación en Comodoro Rivadavia, donde son 32 unidades habitacionales para el adulto mayor, con espacios en común, una pileta, realmente es un proyecto muy interesante que financia el Ministerio de Desarrollo Territorial, también con el ANSES. ¿Qué número es el global aproximado de viviendas que se han entregado en estos últimos años en la gestión? Nosotros ya llevamos entregadas 1.946 viviendas, tenemos actualmente 555 en ejecución y para poner en obra este año queremos también llegar a las 500 viviendas más. Es decir, siempre tuvimos, desde que somos gestión, alrededor de entre 100 a 1.500 viviendas en ejecución. ¿Y cuánto está, me estaba pensando cuando usted me hablaba del sistema de recupero y la cuota UBI, ¿cuánto está la cuota de una casa hoy? No sé, de la de dos ambientes o la de tres, depende de ser que tienen distintos modelos. Sí, actualmente estamos hablando de un promedio valor cuota de entre 24.000 y puede ser 28.000 pesos. Las viviendas que tienen, ustedes saben que nosotros en todos los barrios entregamos, marcados en la ley nacional, viviendas adaptadas. Que por ahí, por la dimensión de las mismas, estamos hablando de mayores cantidades de metros cuadrados, tienen un precio diferencial. Bien, ¿ese monto para una vivienda de 60, 80 metros? 62 metros cuadrados. Y las viviendas adaptadas pueden oscilar entre los 82 metros cuadrados hasta a veces 90 metros cuadrados. Bien, ¿y la gente está pudiendo afrontar la cuota? Me acuerdo que habíamos charlatado alguna oportunidad que, bueno, trataban de rever el sistema, de alargarlo, de que se le podían bajar el valor de la cuota porque no la podía afrontar. Por supuesto, nosotros no podemos afectar más del 25% del total del ingreso familiar. Nuestro señor gobernador, en marco de la pandemia, ustedes saben que nos ordenó y por decreto suspendimos los intereses por mora, pero de todas maneras, siempre estamos garantizando la posibilidad del recupero, ajustando el valor de la cuota y a veces extendiendo el plazo de amortización. En otras épocas se hablaba de que se recuperaba menos del 50%, ¿sigue estando en ese nivel? Y de acuerdo, a veces tenemos cancelaciones anticipadas, pero hoy oscila entre un 58% y un 60% el valor del recupero. Ah, ¿mejoró? Hemos mejorado el recupero, podemos decir. Bien. Entonces, uno habla de viviendas nuevas, pero hay otros programas que son para arreglar la vivienda, para ampliarla, bueno, están los PROMEVA, ¿no? Sí, la verdad que yo en cuanto al PROMEVA, el programa de mejoramiento barrial que estamos llevando adelante en nuestro territorio provincial, me debo de tener realmente en valorar el trabajo que llevan adelante todos los equipos técnicos del Instituto de la Vivienda para hoy poder decirles que tenemos dos PROMEVAS en ejecución, la tercera etapa de Nueva Chubut en Madrid, y ya hemos puesto inicio de obra al PROMEVA que este marzo pasado el Ministro de Nación ha firmado el contrato de ejecución en fracción 1415 de Comodoro Rivadavia, que también nos va a permitir la infraestructura para 128 lotes que estamos llamando a licitación en Comodoro Rivadavia. ¿Qué incluye un PROMEVA? ¿A asfalto, cordones cunetas, plazas, denominación? De programas de saneamiento integral, no solamente podemos llegar con las obras de infraestructura, que la más esperada, sin lugar a dudas, es el tema de las cloacas, pero realmente llevar todo el tendido de redes y sanear desde el cordón cuneta los canastos en cada una de las viviendas hasta poder ordenarlas territorialmente, porque estos vecinos, nosotros estamos hablando de más de 3.000 familias beneficiarias en todos estos PROMEVAS que estamos ejecutando, van a lograr obtener el título de propiedad, el ordenamiento territorial que conlleva el PROMEVA, cambia sin lugar a duda la calidad de vida de las familias, pero le da el ordenamiento para que puedan empoderarse y obtener su título de propiedad. ¿En qué barrio me dijo que estaba hoy? En Madrid, en el Nueva Chubut, tercera etapa, que también va a lograr su sede vecinal. Nosotros ahí también ya hemos trabajado con un componente social importante, tenemos Madres de la Huerta, también viene sumándose a estos programas de mejoramiento y saneamiento ambiental, todo lo que es el componente social, y en Comodoro Rivadavia también va a permitir la realización de plazoletas y la esperada asociación vecinal. ¿Los listados no paran de crecer? Digamos que, creo que alguna vez nos comentó cifras, que siempre nos llaman la atención, de las que hay miles de chubutenses que están esperando una vivienda. Ahora empezamos en junio, la actualización, y lo que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es la depuración, como bien decís, porque tenemos que cruzar con los municipios, como también con el IAC, cruzamos por la asignación de tierras, nosotros sabemos que las municipalidades también llevan adelante un gran esfuerzo en lo que son los loteos municipales, asignándoles tierra, y muchas familias también, a través de sistemas de autoconstrucción, pueden lograr tener su techo propio, por eso es también muy importante que nosotros actualicemos, por lo que hoy decía, somos una provincia que no solamente crece vegetalmente, sino también por corrientes migratorias, así que es muy importante que la gente actualice sus legajos y podamos tener y realmente dimensionar que más de las 20.000 familias que hoy están encriptas puedan actualizar donde residen su legajo para que nosotros al momento que ahora se hacen sorteos de vivienda podamos llegar a los beneficiarios saneando la antigüedad, porque ustedes saben que nosotros marcamos en un decreto el sorteo de las viviendas garantizando la transparencia de los mismos, entonces si dispongo de 100 viviendas sociales, el 70% van a estar garantizados en un sorteo para más de las familias que tienen más de 10 años de inscripción, un 25% entre las que tienen 5 y 10 años y el 5% van para las familias con menos de 5 años de inscripción. Ah, bien, o sea que ahí hay cierta justicia, es decir, bueno, si vamos a sortear la mayor cantidad va a lo que están esperando hace más tiempo. Por supuesto. ¿Los requisitos siempre están en evaluación? ¿Le parece que los requisitos para poder anotarse, para poder acceder a una vivienda siempre se pueden ampliar, algunos cupos que se han ido agregando en los últimos tiempos para algunos sectores en particular? No, nosotros en realidad nos debemos a la ley FONAVI, es decir, los requisitos son de orden nacional y si bien nosotros estamos otorgando asistencias financieras demarcadas en créditos, otra operatoria que el instituto hace a las veces de también sanear la demanda habitacional para aquellos que dispongan de un terreno sujeto a poder hipotecar y transferirle una asistencia financiera de 5 millones y medio de pesos para una vivienda de obra nueva de 60 metros cuadrados, ustedes sabrán que para eso, como son fondos provinciales, hemos ampliado derechos y a la población de más de 30 años de edad que pueda acreditar más de 1,5 salarios mínimos vital y móvil puede anotarse para acceder a esta operatoria. A los créditos individuales. Pero esto es para los créditos individuales. Para el resto de las operatorias seguimos con la ley nacional que nos impone al soltero más de 45 años o bien familias constituidas con menores a cargo. ¿Y cuál es la diferencia entre un sistema y el otro? Es decir, el crédito individual uno imagina que debe ser una tasa menor que la que te cobra un banco, por ejemplo. Sí, por supuesto. Es a tasa cero igual que el Procrear y en valor también de financiación como hacemos con los barrios en 20 años de amortización. Pero tiene que ser una vivienda pequeña, 60 metros. Nosotros financiamos un proyecto de hasta 60 metros cuadrados. Si el interesado tiene un proyecto que supera los 60 metros cuadrados, tendrá que garantizar que en esos 60 metros cuadrados sean habitables a la primera etapa. Bien. ¿Y siempre es para vivienda nueva, vivienda única, familia nueva? En este semestre estamos otorgando créditos. Tuvimos más de 150 acreditaciones de gente que nos consultó, 40 están en trámite y actualmente hay 20 de ellos que ya han presentado carpeta, dos otorgamientos y bueno, ahí estamos con el tema de los créditos individuales. Ampliándolo, ustedes saben que cuando fue el anuncio, fue los primeros tres meses para las cinco principales localidades. A partir de fines de abril ya se puede anotar el vecino que resida en cualquier localidad de la provincia y que, como bien dije, tenga un terreno apto para hipotecar en primer grado. Y quizá se puede evaluar para el próximo semestre, ya que usted me lo dividió en semestre, es decir, no solamente para vivienda única, sino para ampliación, por ejemplo. Estamos evaluándolo, sí va a ser las veces el gobernador al que haga el anuncio de en el segundo semestre tenemos ideas de ampliaciones. Bien. Bueno, entonces, pasando limpio, casi 2.000 viviendas en este último tiempo, hay 20.000 personas que están esperando una vivienda sin depurar el padrón y están estos créditos individuales. ¿Qué proyectos? Me dijo, tiene 500 que están... 555 viviendas en ejecución. ¿Y cuántas programadas para los próximos años? Me decía que tienen ya para visitar, para llamar. Queremos poner en ejecución 300 viviendas más. En este momento hay un proceso de llamados a licitaciones que tenemos para este semestre que viene. De acuerdo en escala, viene la de Comodoro, un proyecto para 108 viviendas en Puerto Madryn. También acá en Treleu conveniadas con Sutiaga y al Sindicato de Empleados Municipales vamos a llegar, un proyecto es de 70 viviendas y el otro es de 40. Así que también se vienen para Treleu llamados de más de 100 viviendas. Siempre se trata de respetar en cada localidad una cuestión, bueno, ya justo hoy está en modo de hablar del censo, pero digo la cuestión poblacional de decir, bueno, uno cuando repasa el listado ve, obviamente, las ciudades más pobladas son las que tienen más viviendas. ¿Así lo van distribuyendo, digamos? Es decir, a la hora de tomar una decisión porque... Y las dos cosas se mezclan. También la disponibilidad de tierras, ¿no? Realmente no es menor la tarea de poder disponer las tierras y ahí está la gestión de cada intendente. ¿Y hay localidades que les preocupan más? Ahora en este contexto que nosotros hemos financiado la terminación a través de una obra delegada de la obra de infraestructura para Esquel que va a permitir en el Valle Chico, nosotros entregamos 108 viviendas, pero el gobierno provincial financió el tendido de toda la infraestructura para dotar a más de 700 lotes de, como les decía, la posibilidad de tener acceso a través de la escrituración, ya sea a un crédito o bien a la transferencia de esas tierras que en caso de la municipalidad ya se nos hizo al Instituto de la Vivienda, la transferencia de lotes que podamos nosotros también construir viviendas. Claro. Ustedes que lo necesitan sí o sí, obviamente la electricidad, las cloacas y el agua, después el gas, siempre es una cuestión difícil, ¿no? Llegar a muchas zonas de la provincia que tengan la red natural de gas. Eso tiene que ver con la factibilidad de los servicios. Cuando nosotros planificamos Valle Chico, nos había pasado con el anterior barrio entregado ahí que no teníamos la factibilidad de llevar el gas y bueno, se hacen otro tipo de economías de obras y bueno, hoy los vecinos esperan ansiosamente que también podamos culminar no solo la red del tendido eléctrico, agua y claca que ya se hizo, sino también la posibilidad de algún día contar con el gas. Y después en los barrios lo que uno escucha también es decir, bueno, evidentemente requiere más inversión y cuesta incluso hasta el mantenimiento, pero los espacios verdes, ¿no? Que son claves también en el diseño de un barrio de tener su plaza, su lugar de esparcimiento. Sí, eso es facultad de las municipalidades que también a nosotros nos piden las reservas fiscales y ustedes saben que también en desarrollos como el que se llevó adelante en kilómetro 12 en Comodoro Rivadavia también están hechas las reservas para la construcción de futuros edificios escolares, un centro de salud. El gobernador nos enmarcó esta tarea nosotros de poder trabajar también con un presupuesto con perspectiva de género, quiero decir. Nosotros, por ejemplo, en Esquel, si bien en las 108 viviendas tuvimos que planificar un centro de salud en una vivienda, como si también tenemos un espacio cedido a la policía, ahí en una vivienda, también pensamos en realizar las viviendas de paso para víctimas de violencia de género, por eso también el instituto ha pensado y planificado un presupuesto con perspectiva de género, también trabajando interministerialmente. ¿Ese tipo de viviendas ya se han entregado? ¿Algunas de las primeras van a ser ahora? Tenemos un proyecto ya cedido acá a Trelew en tierras municipales y ahora tenemos en el presupuesto la planificación de unidades de paso en la comarta. ¿Se hace planificar el barrio destinando una vivienda para eso? Sí. Bueno, eso sí que es totalmente novedoso, no tiene que ver con allornarse también a ese tipo de perspectiva nueva. Sí, como así también nosotros firmamos en la realización en el marco del Consejo Nacional de la Vivienda una orden que fue emanada y realmente consensuada con todas las provincias argentinas para poder trabajar en marco a la ley que protege a la discapacidad no solamente, sino también a aquellas personas que tienen un componente con el tema de sanear el tema de salud mental y también estamos trabajando en perspectiva de ello. Y tendría que ver qué es lo que han resuelto. Hay un porcentaje... Un porcentaje asignado. ...del total de las viviendas de la provincia de las que se destinan. Bien. Y ustedes en los listados por ahí lo tienen también discriminado, ¿no? Nosotros trabajamos con la Comisión Provincial de Discapacidad y también con las áreas de discapacidad de los municipios porque, como bien decimos, podemos trabajar nosotros adaptando las viviendas. Necesitamos las veces de la mirada de los facultados para que nos ayuden a valorar. Nosotros asignamos un puntaje a la población con discapacidad, pero después ver en cuál población tenemos que ser más celeros en la respuesta, trabajamos con la Comisión Provincial de Discapacidad. Ivana Papayani, gracias. Muy amable por haber venido aquí. No, a vos por el contacto.